¿Queréis más? ¡Vamos! ¡Vamos! Sé que tengo algunos enemigos Pero esta noche no podrás contar conmigo Porque voy a convertirme en hombre de lobo He curado a mí mismo, quiero dormir solo Porque hoy, de hoy no pasa Y voy a pasármelo bien Voy a cogerme un pedo, las que hacen afición Mirar hasta la casa con la sonrisa puesta Mañana ya sí puedo mirar a la siesta Pero esta noche no, esta noche no, esta noche Como me dicen, voy a pasármelo bien Bueno, vamos a ver Y que encontramos en esta agendina de teléfono Y que se sabe Marta, vaya del mar Ana, ¿dónde estará? No sé Pero voy a pasármelo bien ¡Vamos! 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 Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Voy a pasar Voy a pasármelo bien Voy a pasármelo bien Voy a pasármelo bien ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! Muy bien Voy a pasármelo bien Voy a pasármelo bien Voy a pasármelo bien ¡Muy bien, Madrid! ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! ¡Adiós!